Las conferencias de prensa de Ricardo, Tuca, Ferretti suelen tener un toque especial, pues no sabes qué situación esperar, te puede hacer reír o puede explotar dependiendo el tema. En esta ocasión Ferretti hizo que los presentes soltaran una carcajada, después de saber que le, vale madres, la felicidad de su delantero André Pierre Guignac por el campeonato de Francia en Rusia 2018. Cuando fue cuestionado sobre las la situación que vivía el cuadro galo, Tuca Ferretti se dijo triste porque México y Brasil no puedo hacer mucho en el certamen mundialista número 21 en la historia. El brasileño naturalizado mexicano, se ha caracterizado por ser un tipo simpático, educado y poco paciente, también, ya que su carácter lo hace verse más fuerte de lo que puede aparentar, pues no es la primera ocasión que sucede algo así con él.